¡Huy! Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete! 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 Donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Música Tropical Canandés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauja Y el saludo a todas tus agencias municipales RICO, 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 RICO SABOR Música El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desvías de la semana Comienza con el domingo Los desvías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenando San José Independencia Santa María Tepozco San Miguel de Utepec Santa María Tunchotla Vamos gozando ¡Uy! ¡Uy! Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Calle te mejor mejor, calle te mejor mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Acapulco Guerrero Cátula le gritaba Cátula le gritaba Quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Calle te mejor mejor 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 Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oyalo! ¡Y ahora nos vamos con esto de la cosecha! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quinceañera Antes de decir quinceañera, quiéreme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Chúpale pa' allá, chúpale pa' acá Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más Más, más, más Más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta, chico Va para todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez Esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se pone malita Y esto se va Para que no bailen allá En Temazcarro, Ajaca Bózalo, Chael Ejepa Bózla, Brava María Teresa tiene Ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene Ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' gozar Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente El negrito Vicente Es bueno pa' gozar El alegrito Vicente Es bueno pa' gozar Sí, pero principemit Es mal de susceptibles El negrito Vicente María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo El negrito Vicente, es bueno pa' gozar La Unión Americana, es bueno pa' gozar La Unión Americana, es bueno pa' gozar ¡Gracias! 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 La mitad vendió por kilo, la otra por menudo La mitad vendió por kilo, la otra por menudo ¡Huy! 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 Para el amigo de Zapotalito, un periño Y para toda la gente bonita, vea, de Pinotepa Nacional ¿Como dice, compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran, compadre ¡Los chavos del mercado! ¡Huy! 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 Y Epes El original conjunto para el azul De Jesús Hernández Que me pasen a su danse, compadre Pero queda Aquilino Ángelo Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amado Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amado La mitad vendió por kilo, la otra por menudo La mitad vendió por kilo, la otra por menudo ¡Huy! 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 En mi amor, bailemos un ritmo, un ritmo que es abuso Y lo baila en la calle, lo baila en el conche Por tu puerto que en el baile, lo baila en la escuela ¡Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche! ¡Que babaya fue! En mi amor, bailemos un ritmo, un ritmo que es abuso Y lo baila en la escuela, lo baila en la escuela Y lo baila en la escuela, lo baila en la escuela Y lo baila en la calle, lo baila en el conche Por tu puerto que en el baile, lo baila en la escuela ¡Vaya que fiesta! La va a bailar en la calle, la va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Y lo bailo en la playa Cuando estén los camiones, oyendo mi radio Tongo ñaí, leyendo el estereo Tongo ñaí, tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita, deleita physical Y no te ves bonita... Y no te ves bonita porque no te ves bonita Y no te ves bonita... Brrrurururururururururururururuau Guau haaaaah Co plaque ca 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 O sole ¡Suscríbete! 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 ¡Fata! ¡Ey! 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 ¡Es! ¿Qué te hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rrrrrrrrrrr! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Disculpo, allá en la colla de Álvarez Cuando en tu mente florezcan mis recuerdos Estoy seguro que tus ojos llorarán No es cosa fácil olvidar a quien se quiso Con amor puro, sin mentiras ni maldad No es cosa fácil superar las decepciones Los más cobardes se cobrincan con alcohol No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios Seamos conscientes que lo que empieza termina Nada es eterno, no tenemos que aceptar Nuestros amores fueron rosas en la vida Que con el tiempo se tuvieron que aceptar No es cosa fácil superar las decepciones Los más cobardes se cobrincan con alcohol No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta que van derecho al abismo No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios Y esto va para la Comarca Lagunera 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 ¡Se acabó! Y esto va para la Comarca Lagunera Y esto va para la Comarca Lagunera Y esto va para la Comarca Lagunera ¡Ey! ¡Ey! Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces ¿cuándo? Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre Dime compadre ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila ¡Allá! ¡San Lorenzo! Y el mayor vicio que tengo Dime compadre ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Música Música El balillo es mujercita encantadora Yo te quiero con todo mi corazón Una noche te sueño mujer divina En mis brazos saboreamos nuestro amor Desde que te conocí me he enamorado De tu cuerpo y tu sonrisa angelical Te daré a los cuatro gritos que te quiero Te pidió mi Dios que te haga realidad Si el poder me consiguiera ese milagro Agradecido le dará nuestro señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía Del balillo te lo pido por favor Música El balillo es mujercita encantadora Yo te quiero con todo mi corazón Una noche te sueño mujer divina En mis brazos saboreamos nuestro amor Desde que te conocí me he enamorado De tu cuerpo y tu sonrisa angelical Te daré a los cuatro gritos que te quiero Te pidió mi Dios que se haga realidad Si el poder me consiguiera ese milagro Agradecido le dará nuestro señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía En Balicia te lo pido por favor Música Y esto va Nada menos que para La familia El niño Valdieres De Estación Manuel Tamaulipa ¡Ey! 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 ¡Gracias! Por las mañanas, antes de levantarme Oigo a los pajarillos cantar alegremente En las afueras de mi celda se encuentra Un árbol y en sus ramas brincan y se divierten Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Música Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Música Música A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Que le echen ganas y lo bailes sabroso Música Así se goza Música Con el mar azul de Bertín y Lalo Música Son las cenizas que dieron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Son las cenizas que dieron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Música Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la vejez Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la vejez Música Saludos para Heriberto Juárez Alias El Cartucho Música La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Música Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la vejez Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la vejez Música 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 Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Como repite rato ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón Como repite arrastran a ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Es el plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Es el plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura cruel mujer Ese plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura cruel mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón debería tener Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.